muy buenas gentes bienvenidos a un nuevo vídeo soy pelgara21 un nuevo tanque premium se acerca a nuestra tienda premium esta vez sobre un polaco como hicieron la vez pasada con el progetto esta vez lo hacen con el 50 tp prototype standard es un nuevo tanque tier 8 por lo que estoy viendo es un tanque mediano al igual que progetto este será el segundo tanque que introduce en polaco tiene un precio de 39 euros solamente está disponible por el momento hoy 31 de julio para europa en preventa o sea si tienes cuenta premium lo puedes obtener parece un tanque bastante parecido a lo que tenemos ya de por sí tiene el chasis parecería ser un poco más ruso mientras que la torreta será un poco más como el progetto un poco más tana al mismo tiempo son son mezclas estos nuevos tanques son bastante mezcla de distintas naciones el 50 tp prototype es un tirocho de la línea polaca como dije anteriormente tiene 1500 de hp un motor de 750 caballos de fuerza un peso de 52 toneladas con un máximo de 59 su velocidad máximas de 35 un poco lento para mí y con una reversa de 14 kilómetros por hora tiene una distancia de visión de 380 metros y una radio de 525 también bastante corta el blindaje del chasis es de 170 en el frontal 90 en el lateral y 80 en el trasero el blindaje la torreta es un poco más blindado ya que tiene 210 milímetros en el frontal 150 en los laterales y 100 en el trasero lo que nos importa ahora es su cañón tiene un cañón de 122 milímetros con un daño alfa de 440 con bala normal 440 con bala premium y 560 con bala explosiva su penetración 218 con bala normal 245 con bala premium y 68 con explosiva dispara casi 4 a 5 rondas por minuto con un dpm de 1938 tiene un tiempo de recarga de 13 segundos su tiempo de apuntado es de 2,88 segundos y tiene los ángulos de depresión y elevación en menos 10 y más 20 esperemos que su línea tier 10 sea muy buena y que este tanque lo veamos en las clan world y que no sea simplemente un nuevo tanque de relleno eso ha sido todo por hoy soy Vergara21 nos vemos en la próxima